Sí, la escucho, pero es que se entrecorta. ¿Será la estupidez de mis vecinos y mis pitos? Ok, eso sí se escuchó. Ya estamos practicando con Kevin, ¿no? No, yo creo que a él no le sirve el micrófono. Pero nosotros dijeron que cinco veces cada uno, si no me recuerdo, o algo así. Pregúntame, Witt, pregúntame. Menos de la banner porque no le voy a contestar. Pregúntame. ¿Es Bruce wearing a light green jacket? Yes, he is. ¿Es Nick wearing sunglasses? No. No, creo que no. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she is. Is John wearing blue jeans? Es que no estoy viendo la imagen. Se me trabó mi internet, pero creo que es no. Sí, creo. No, no. Sí, no, no tiene pantalón. Hoy se te oye. Y la última. ¿Está wearing a yellow skirt? Hoy sí. No, no. ¿Qué es? ¿Qué es? Hola. Hola. Vaya, está. Pregúntame. Me voy. Me pierdo. Estoy robotizada. Sí, la escucho. Es Bruce wearing a light green jacket. Yes, he is wearing a light green jacket. Yes, he is. Sí, la escucho. He's wearing sunglasses. No, he's not. Is Anita wearing a yellow shirt? No, he's not. Ok. ¿Y quién? No. Estaba hablando, pero... Hola, ¿me oyen? Ah, sí. Sí. Ok. Yo tenía otros audífonos y... ¿Cómo le sirven? Sí, por favor. Ah, ok. Si quieres, pregúntale a... a Whit y después a mí. Ok. Is Bruce wearing a light green jacket? Yes, he is. Is Nick wearing sunglasses? No, he's not. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she is. Is John wearing blue jeans? No, he's not. Is Anita wearing a yellow skirt? No, he's not. No, he's not. En este momento, para incorporarlos a ellos, vamos a rehacer las parejas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este tema o sobre la conversación que estás practicando ahora? ¿Alguien tiene alguna pregunta que te gustaría preguntar? No. ¿Nobody? Alright. So, we're going to go ahead and move on and practice one more time with a different partner. We're going to work with a different partner. I'm going to change everybody's partner. Let's go. Alright. Danilo, Nelly, Claudia Ramos, Jenny Quesada, Danilo Álvarez, Andres Zepeda. I need you to go to your groups, guys. Claudia Ramos, Andres Zepeda. Claudia Ramos, Andres Zepeda. Let's go, guys. Claudia Ramos, Let's go. No sabía, por eso me quedé con eso. Bien. Está bien. Ok, entonces son estas, las del knowledge check. Entonces, sería, estamos hablando, ¿qué sería? Bruce. Is Bruce reading... ¿Esa? Sí. ¿Inicias tú, entonces? ¿Por qué siguiendo yo como media perdida? Es Bruce wearing a light green jacket? ¿Usted contestó a Yes, He's? Yes, He's. Ajá, o sea, ya hicieron knowledge check. Sí, pero ahorita no he entrado, no me da. Sí, knowledge, knowledge check. Ahí vamos, ok. Sí, sí. Knowledge check. Bien, ahorita lo tengo. Cuatro, pueden, pueden compartir sus pantallas. Ah, bueno. ¿Cómo se hace eso? Eh, solo tiene que irse abajo donde está un botoncito verde que dice, eh, compare, compare. Voy a ver si... Ajá, ahí está. Ahí está, ahí está, Vanessa. Sí, ahí está, Vanessa. Very good. Thank you. I mean, is Nick wearing sunglasses? Sunglasses. Creo que, esto creo que tengo que hacerlo yo. ¿Yo estoy compartiendo la mía? Eh, no, solo puede comp... Ahora sí, Jenny Quesada la está compartiendo. Sí. Ajá, y en ese caso, teacher, Yes, He's. ¿Por qué me sale mal? Yes, he is. Is Bruce wearing like a light green jacket? Yes, he is. Es ir la coma. Ah, ok. Tiene que quitarle el coma. Ok. Pero en los otros le pongo coma y me sale bueno. Bueno, a mí sin coma me salió bien. Is Nick waiting sunglasses? No, coma, he isn't. Ah, espérame, es que estoy viendo otra pregunta. ¿Cuál es la que... Es que la primera es... Is Bruce wearing a light green jacket? Yes, he is. En no, he isn't, allí sí van comas. Pero en sí, no lleva coma. That's right. Cuando la respuesta es sí, no lleva la coma. Gracias, no sabía eso. Ok. Vamos a la dos. Is Nick wearing sunglasses, Vanessa? No, he isn't. Your turn. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she is. Ok. Is John wearing blue jeans? No, he isn't. Is Anita wearing a yellow skirt? No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. Finish. Ok. Now vice versa. Ok. Is Bruce wearing a light green jacket? Yes, she is. Is Nick wearing sunglasses? No, he isn't. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she is. Is John wearing blue jeans? No, he isn't. Is Anita wearing a yellow skirt? No, she isn't. Ok, aunque creo que no quedamos en el mismo orden. Ahora empieza usted. Ok. Is Bruce wearing a light green jacket? Yes, he is. Is Nick wearing sunglasses? No, he isn't. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she is. Is John wearing blue jeans? No, he isn't. Is Anna wearing a yellow skirt? No, she isn't. We're finished. Alright. Do you have any questions at this moment referring to this information? No. No. No? Ok. I don't have a question. Thank you. We have two volunteers. Two volunteers, please. ¿En qué momento se usa la coma después de la afirmación o de la negación? Eh, en las dos, en las dos, que si vos decís no, pause, he isn't or she isn't, yes, pause, he is. Tengo una duda porque en la... Hello? Hello, hello? 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 Eh, se le cortó a la compañera? ¿Qué le pasó a la compañera? Estaba hablando y de repente ya no la escuché. Pero, a lo mejor le está fallando el inter. Ah, ok, ok. Eh, bueno, regresando al tema de lo del coma. Técnicamente, eh, si usas positive response or negative response, eh, both take the coma. So, eh, estoy pensando que tenemos que analizar las respuestas de la plataforma porque si yo le pongo aquí, yes, he is, con el coma, me sale mala. All right? Pero si le quito la coma, me sale buena. So, eh, voy a documentar esto. Ahorita le voy a tomar una foto. Y lo voy a pasar al departamento técnico para que vean esta parte. Ok, ok. All right. Now, let's continue. Salvador levantó la mano. Dígame, Salvador. Esa, 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 esa primera pregunta a mí me sale buena poniéndole coma, pero tengo que agregarle el punto al final. Ah, ok. Ok. Yo no le agregué punto y me salió bien. Ah, tenemos que, que ver bien eso porque a varias personas le está saliendo mal por X razón y al otro le sale mal por otras razones. Así que, pero todas las demás sí se ve que están bien. Solamente es esta. Así que, lo voy a reportar para que lo vean. Gracias. Eh, alguien está escribiendo en la pantalla. Ok. All right. Let's move forward, guys. We're going to look at the following activity, which is Section 5. Section number 5. La última sección. Ok. En este momento, quisiera hacer un census de todos los que ya terminaron Section 1, Section 2, Section 3, and Section 4. Who finished already the four sections? Raise your hand. Raise your hand. Levante la mano. Carla, Jenny, Claudia Ramos, Eduardo, Vanessa, Salvador, Nancy, Sarah, Will, oh my God, everybody. Oh, that's good. Perfect. Yes. Excellent. Ok. Eh, estamos bien, chicos, en lo que es la plataforma. Eh, yo planificaba terminar la sección 4 y después, eh, continuar en la 5. Pero, como ya veo que la mayoría terminó, eh, vamos a hacer mejor Conversation Practice para practicar fluidez. ¿Les parece? Yes. 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 Ok. Vamos a conversar un tema que acaba de pasar, algo que nos, que acaba de pasar. Obviamente, sus respuestas no serán como normalmente fueran, ¿verdad? Porque está, estuvimos en cuarentena. Pero, trate de ser imaginativa y improvisar. El tema va a ser Mother's Day. Mother's Day Holiday. Give me just one second. No, 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 no. Eh, les voy a compartir, este, esta imagen, eh, al chat, del Whatsapp. Ah, ya tengo el teléfono, guys. So. Si no le había contestado es porque no tenía phone. Ahorita se las mando. Eh, Nancy Sánchez levantó la mano. Dígame, Nancy. No, no, no. Ok. Fue hace rato que la levanté. Ah, ok. Ahorita voy a conectar el nuevo teléfono al Whatsapp. Es una imagen que les voy a mandar. Y las preguntas son referente al Día de las Madres. P1, 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 P1. P1. P101. Documents. y ya se los mande pueden confirmarme por favor que ya lo recibieron sí ya ahí está todos la tienen 10 ok voy a compartir la pantalla ya no las encuentro las compartieron en el whatsapp ya los tienen todos sí ya ok la vamos a ver juntos all right repeat after me what is something repeat please what is something what is something what is something mommy mommy always says to you mommy always says to you qué quiere decir qué es algo que tu mamá siempre te dice una frase que ella tiene que solo ella la dice o ella solamente ella te dice eso eh number two repeat what makes mommy happy what's made mommy happy eso es qué hace feliz a mommy number three what makes mommy sad what makes mommy sad all right eso es qué hace triste a mamá o qué entristece a mamá how does mommy make you laugh how does mommy make you laugh eso es qué hace mamá para hacerte reír o cómo hace ella para hacerte reír the next one is what was mommy like as a child esa dice cómo era mamá como niña pero no cómo era en el sentido de que si era alta pequeña sino que cómo era la personalidad de ella si era juguetona, cariñosa, enojada, cómo era ella number six por favor no le quite el silencio al micrófono porque se le escucha bastante interferencia ahorita sólo les voy a ir explicando lo que es la pronunciación ahí lo pronuncia usted y el significado de la pregunta para que lo vayan anotando number six how old is mommy esa es cuántos años tiene mamá how tall is mommy cómo es de alta tu mamá what is mommy's favorite thing to do qué es la cosa o la actividad que le gusta hacer más a mamá what does mommy do when you're not around qué hace mamá cuando tú no estás if mommy becomes famous what will it be for si mamá se hace famosa por qué será que se hiciera famosa algo que ella tiene que la pudiera hacer famosa algún talento que ella posee que la hiciera famosa what is mommy really good at ahí está la pregunta qué es algo que mamá es muy buena en eso que puede ser en cocina en en arte en música en danza en fashion lo que sea what is mommy not very good at ahí pregunta qué es una cosa que mamá no es muy buena para eso eso no es lo de ella qué es lo que hace mamá en su trabajo qué es lo que hace mamá en su trabajo If Mami were a cartoon character, who would she be? Si pudriéramos comparar a mamá a una caricatura, ¿cuál caricatura fuera ella? What do you and Mami do together? ¿Qué hacen mamá y tú juntos? How are you and Mami the same? ¿Cómo son iguales tú y mamá? How are you and Mami different? ¿Cuál es la diferencia entre tú y tu mamá? How do you know Mami loves you? ¿Cómo sabes que mamá te ama? Where is Mami's favorite place to go? ¿Cuál es el lugar favorito que le gusta ir a mamá? Complete this sentence. Completa esta oración. Mami is pretty as a. ¿Mamá es igual de bella a? Por ejemplo. Mami is pretty as a flower. Mami es igual de bella a una flor. If you could give Mami anything, what would it be? Si le podrías regalar algo a mamá, ¿qué fuera? Cualquier cosa. What does Mami do to relax? ¿Qué hace mamá para relajarse? OK. Now, now, we are going to practice the pronunciation. ¿Qué es lo que mami siempre dice? 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 ¿Cómo do you know mommy loves you? ¿Where is mommy's favorite place to go? Complete this sentence. Mommy is pretty as a... Complete this sentence. Mommy is pretty as a... This guy. If you could give mommy anything, what would it be? If you could give mommy anything, what would it be? What does mommy do to relax? 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 Okay. So, we're gonna take a couple of minutes, and I would like for you to think about the responses, and then you're going to practice in pairs. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Yes. Ready. Okay. Okay. Let's go. Let's go, Jenny. Let's go, Claudia. Let's go, Grace Mary. Let's go, Andres. Let's go, Claudia. Let's go, Grace Mary. Let's go, Andres. Andres Cepeda? Claudia. Let's go, Claudia. Let's go, Claudia Ramos. Let's go. Claudia. So, Claudia. ¿Qué quiero decirle a ti? ¿Cuándo me hace feliz? ¿Cuándo me hace feliz? ¿Cuándo me hace feliz? ¿Cuándo me hace feliz? ¿Hola? ¿En español qué? ¿En español, Vanessa? ¿Ella es feliz cocinando? ¿Vanessa? Sí, me escucha. Ok, sí, sí. She is happy when cooking. She is happy when cooking. ¿Ahora pregúnteme otra? Ok. ¿Cómo hace mamá que te hace feliz? ¿Qué hace que tu mamá se sienta feliz? Sonreír, ¿verdad? No, te agradezco. Ajá. 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 My mom makes me loud when I have a good behavior. ¿Cuándo tengo un buen comportamiento? O when I tell her, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice? ¿Chistes? No sé cómo se dice. Jokes, jokes. Jokes, jokes, jokes. Jokes. When I tell her jokes. Okay. What was mommy like a child? She liked to play with her... with her... brothers? Okay. How old is mommy? She's 50 years old. Okay. How old is mommy? No, she's not a small person. Okay. What is mommy's favorite thing to do? Real Facebook. Okay. What does mommy do when you are not around? Well... Esa era around, no sé qué es. Es como que, alrededor. Ajá, alrededor de ti. Ah, no entiendo esa pregunta. No recuerdo cuál era la traducción. ¿Qué hace? Ajá. ¿Qué hace tu mamá cuando está alrededor de ti? Ah. That's right. ¿Cuándo está alrededor de ti? Cuando no está alrededor de ti. Ah, cuando es cierta. Ajá. Ajá. She's calling in your phone and... So much. Okay. Me toca, ¿verdad? Sí. If mommy become famous, what will it be for? No sé cómo responderla. Si mi mamá fuera alguien famosa. ¿Por qué serían famosos o mamá? Ajá. I think she likes to sing. Ah. Yes. That's good. What is mommy really good at? She's really good at reading books. No, read books. And she's good at help other people. No. What does mommy do for her job? No, era not very good. Nos vamos en la 13, ¿verdad? No, en la 12, en la 12. Ah, no, en la 12. And what is mommy not very good at? My mommy is not very good at... Uh... Uh... Okay. 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 What did sometime mommy always say to you? What made mommy happy? What made mommy sad? How does mommy make you laugh? What was mommy like as a child? How old is mommy? Very good at cooking? Uh... Okay. What's all right? What is mommy not very good at? What's mom's name? Who's mom's name? Who's mom's name? Number 12. What is mommy not very good at? ¿Qué es la mamá? ¿Qué es la mami favorita? No, ¿qué es la mami favorita para su job? Oh, ¿qué es la mami favorita? She es la chef. She es la chef. ¿Qué es la mami favorita? ¿Qué es la mami favorita para su job? Mi mami favorita para su job is Italian. ok what makes you proud of mommy yes this is very he's a good baby wife no, it is safe what makes hola hola ahí dice what makes you proud of mommy que haces tu para sentir orgulloso mamá si verdad si ok es work work i am in home ok if mommy wear a cartoon charlotte 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 who will she be who will she be if my mommy wear a cartoon she she i don't know she i don't know she i don't know maybe maybe because she is a little bit angry ok what do you and mommy do together eat how are you how are you and mommy the same how are you and mommy the same we 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 are a little bit angry how are you how are you and mommy different my mom and me different and his color hair and his color hair and ice color his ice jeans how do you know mommy loves you how do you know mommy loves you when she kiss my um what do you say frente frente we say forehead 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 when she kiss my forehead is that correct teacher that's right when she kisses my forehead all right all right ladies and gentlemen time's up time's up time's up are you finished yes we are all right guys time has finished i gotta get started with the next class so i would like for you to advance if you can with unit section number five if you can't don't worry about it right now we're good because we're doing good time we still got one more week but if you want to advance and you want to complete section five and complete the final exam it's okay no problem you can do it right all right okay guys see you tomorrow good night bye bye see you monday see you monday you 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 you